Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Hoy por fin vamos a hablar acerca de X-Defian Que está disponible de momento, mañana ya finaliza este test que han metido este fin de semana Y quería hablar acerca de lo que ha sido mi opinión después de haber estado jugando unas 8 horas más o menos sobrejugado a la beta este fin de semana 4 hoy y 4 el día de ayer Porque se rumoreaba mucho de X-Defian, se esperaba mucho de X-Defian Y ha decepcionado, al menos a mí me ha decepcionado mucho X-Defian Y sabéis que era el único juego que yo estaba esperando para este año Aparte del nuevo Calhutti que eso es evidente El único juego que yo estaba esperando este año era este, el X-Defian Y tú dirás, ¿por qué? ¿pero qué hater eres? Pero es que no te gusta nada, déjame ponerte en contexto En primer lugar, este juego iba a salir en junio de 2023 Estamos en abril de 2024 y todavía no se sabe la fecha oficial de lanzamiento Es decir que casi un año de retraso Ya eso es algo que me cabrea bastante de que no haya salido el juego Porque la ventana que tenían para haber sido un juego exitoso Era entre la salida de Modern Warfare 2, que fue una castaña Y Modern Warfare 3, que este último juego está siendo pues más disfrutable que el anterior Porque el Modern Warfare 2 era un juego que era demasiado tosco No tenía movilidad, era un juego demasiado, demasiado campero No un juego demasiado, demasiado táctico Y sí que es cierto que, si me vais a preguntar si este juego iba a acabar con Calhutti Es evidente que no, o sea, es evidente que este juego Algo de competencia le podría hacer Pero se está enfrentando al top 1 de shooters, FPS, arcade 6 vs 6 O por así decirlo Entonces creo que su oportunidad la perdieron No supieron hacerlo ¿Y por qué tuvieron que cancelar el X-Defian? Por todo el tema del netcode El netcode, para la gente que no lo sepa Es cuando tú empiezas a disparar una bala Esa bala va viajando por el espacio Y cómo entran las balas, cómo viajan las balas por el espacio Y acaban impactando en el enemigo Eso es el netcode Y el netcode estaba hecho una mierda Porque te mataban pues cuando ya había girado Cuando estabas detrás de una superficie Cuando estabas detrás de una cobertura Acababas muerto Porque el juego detectaba que tu muñeco seguía atrás Es como que no estaba bien hecho Tuvieron que cancelarlo todo para hacerlo de nuevo Y ahora, en esta prueba Han puesto el nuevo netcode En el que llevan trabajando 8 meses El netcode es tal que así ¡NEDCODE ARREGLADO! ¡NEDCODE ARREGLADO! ¡ARREGLADO el netcode! ¡ARREGLADO! Yo debería ayudar a mi compañía ¡Bro! ¡Bro! ¡Que no! 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 ¿Habéis visto esta kill? ¿Habéis visto esta kill? ¿Alguien me puede decir qué sentido tiene esa kill? ¡Que me ha matado ya cuando estaba detrás de la cobertura! ¡Que no! ¡Que ni netcode arreglado ni hostias, eh! ¡Os lo digo ya! ¡Ni hostias, eh! ¡Ni hostias, ni hostias! En mi humilde opinión Se nota mejoría Sí, se nota que ahora En vez de que te pase esto De que cuando te escondes te maten Que no pase todas las veces Te pasan Una De cada diez veces que te matan Dos Pongámosle Bastante, bastante menos Se nota mejorado el netcode Pero sigue Sin ser Perfecto Y que hayan tardado tanto En hacer esto Cuando es muy parecido al anterior Me decepciona un poco Que es lo que también Me ha decepcionado De este test De X-Defiar Me ha decepcionado Que no hayan metido Pues yo que sé Una armita nueva Un mapilla nuevo Que digas tú Por poder probar algo nuevo Sigue estando todo exactamente igual Que el test O que la beta De hace un año Pero sobre todo Lo que me ha decepcionado Es que han tenido Que incluso Deshabilitar Una facción Porque daba error Vamos a mirarlo ¿Cómo puede ser Que quiten Echelon Porque tiene error La invisibilidad Tío, que llevan haciendo esto Ocho meses De verdad No está Echelon No está Echelon Lo han quitado El de la pistola Que era el que más me gustaba a mí Han quitado Echelon Sí, a mí era la facción Que más me gustaba La han desactivado de verdad Flipas La facción de Echelon Que es la facción Que tiene la pistola Con el wallhack Y todo eso Lo han tenido que quitar Porque no te podías convertir Bien en invisible Había un bug Que no sabían resolverlo Y lo han tenido que quitar Y dices tú Tío, ocho meses Haciendo esto Y no puedes probarlo Y no lo corriges Eso me ha tocado muchísimo La moral Y respecto a cambios significativos Que podamos notar En XD Fiant Yo noto el juego Igual O sea, no es que tú digas Qué diferencia hay Entre ahora Y hace ocho O diez meses atrás Nada Lo del netcode Que las balas Más o menos Entran mejor Pero el juego es igual El juego sigue siendo El mismo No noto como que haya sido Un paso al frente Decir Vale, hemos mejorado eso Mejorado lo otro Las granadas también He notado que las tiran mejor El muñeco Que no es como si las tirasen Sandías Que al tirar la granada Pues como que rebotaba raro Está mejorado Pero por ejemplo El movimiento del muñeco Después de jugar Modern Warfare 3 Me parece muy tosco Me parece muy lento Es como que Cuando jugabas Modern Warfare 2 Y venías aquí Es como que Notabas este juego fluido Notabas el XD Fiant Frenético Que sigue siendo frenético Pero lo comparas ahora Te echas una partida A Modern Warfare 3 Y te echas una partida Al XD Fiant Y notas como que el muñeco Se siente lento Se siente tosco Como que no reacciona bien Como que te quieres mover Hace una cosa muy rara Yo, mi sensación Hace como que Si tú quieres ir en diagonal En vez de Ir en diagonal Es como que Primero va hacia adelante Y luego hacia la derecha Es como que Va haciendo Como movimientos de De teclado De WASD Es como que se va moviendo Así Y como que no es un movimiento Fluido El tema de la sensibilidad Yo he notado también La sensibilidad un poco rara Me ha costado Pues acostumbrarme Un montonazo a la sensibilidad Luego sigue Pues acaba pillando el rollo Y tal Pero es una sensibilidad Un poco Un poco rara De sentir que Cuando va jugando Se mueve la mirilla lenta Pero luego cuando apuntas Que tiene también Multiplicador para poder corregirlo Pero luego cuando apuntas Como que se mueve demasiado rápido No sé Es una sensibilidad un poco rara Entonces claro Yo que tenía tanta fe Y que muchos jugadores Teníamos tanta fe En este juego De decir Tío Un juego sin skill base Matchmaking Un juego gratuito Como Call of Duty Va a ser la polla Va a ser Se ha quedado un poco a medias ¿Y por qué digo a medias? Porque a mí Si me das a la de giro Ahora mismo Me dices El X Defian Con todos los errores que tiene Con todos los errores que tiene Con todos los bugs Con todo lo que le falta O el Modern Warfare 3 ¿A cuál prefieres jugar? A mí me divierte más el X Defian Es así Simplemente por el hecho De que no hay skill base matchmaking Me la pela Me la pela que haya errores Me la pela que sea más lento Poder jugar con armas de mierda Porque yo estoy jugando con el sniper Prácticamente todo el rato Y poder pasármelo bien Poder disfrutarlo Poder sentirme que me lo estoy pasando bien Eso es algo que en Call of Duty a día de hoy No me pasa tanto Porque me lo puedo pasar bien Una de cada 30 partidas Y aquí De pronto me tocan dos partidas Que mis compañeros no hacen ni el huevo Pero la siguiente partida Me toca una partida Pues asequible Divertida Y que está guay de jugar Y creo que estos dos Son los mayores fuertes De X Defian Que no tengas skill base matchmaking Y que sea un multijugador gratuito Creo que también en este tiempo Lo que han estado haciendo Es sobre todo desarrollar El contenido que van a meter dentro En el juego Pues como por ejemplo Pues yo que sé Colaboración con Assassin's Creed O colaboración con Rainbow Six Distintos juegos de Ubisoft Que lo vayan incorporando Dentro del mundo de X Defian Creo que en eso han estado más trabajando En desarrollar contenido Que en mejorar Porque yo sinceramente No me creo que se hayan tirado 10 meses Para hacer esto Solo el cambio del netcode Se tienen que estar guardando cosas Y me he decepcionado Porque tenía muchas ganas De jugar al juego Pensaba que iba a ser Como un salto de calidad ¿No? Como cuando te enseñan Un trailer de la película Y luego vas a ver la película Y dices tú Codio, si es que lo he visto ya todo en el trailer ¿Sabes? Pues me he sentido un poco igual con esto Es decir Tengo muchas ganas de probar El test, la beta Y de jugarlo Y decir Si es que no noto ningún cambio No noto una Noto una ligerísima Mejora respecto al test De hace un año Y repito Seguimos sin saber Fecha oficial De lanzamiento Del X-Defian Que se estipula Que va a ser en mayo Si sale en mayo El juego tal y como está Yo creo que A ver A mi me encantaría Que este juego Fuese un éxito Al igual que El Hyper Escape Me hubiese gustado Que hubiese sido un éxito Porque fuera un juego Que me divertía mucho Y al final Crear contenido De un juego Que te divierte Es una bendición Pero creo que este juego Ha pasado su momento Creo que tuvo Su ventana Entre Modern Warfare 2 Y Modern Warfare 3 Creo que lo han ido Alargando mucho Creo que Han ido perdiendo hype Por parte de la comunidad Creo que el hype Ahora que ha vuelto el test Yo no lo he visto reflejado En redes sociales De que la gente diga Bro, 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 bro Tío No juegues Call of Duty Vamos a jugar La X-Defian Creo que no lo he visto reflejado Creo que he visto Menos hype Del que se esperaba Por el test De X-Defian A ver que tal es La salida Que se estipula Que como bien digo Que puede ser en mayo Pero me da la sensación De que esto puede ser Un Hyper Escape 2.0 Que fue un Battle Royale Que sacó Ubisoft Y que a los dos meses Pues cerró Literalmente Y el juego era súper divertido Y era bastante guapo ¿Me da pena porque el juego me gusta? Sí ¿Me da pena porque el juego Es muy divertido? Sí Yo creo que puede ser Un buen complemento Para Call of Duty De algún día Echarte alguna partidilla Alguna actualización Y demás Sí Pero creo que Yo personalmente Tenía otras perspectivas del juego Yo pensaba que iba a estar Un salto por encima De mejora De rendimiento Y Lo he notado igual Entonces pues eso Me decepciona un poco Me deprime un poco Me gustaría saber por los comentarios Si tú has probado X Defiant ¿Qué te parece? ¿Te ha molado? ¿No te ha gustado? He visto distintas opiniones De gente que dice que le ha molado Gente que prefiere el Call of Duty Al final pues Es un juego gratis Lo puedes probar Y cuando salga pues Si no hay nada de contenido en Call of Duty Como este fin de semana Pues puedes tener una opción alternativa En jugar a la X Defiant Pero creo que el juego Que iba a matar a Call of Duty Se ha acabado matando a sí solo Porque creo que tendrían que haber salido Hace 10 meses Entre la ventana de lanzamiento Del Modern Warfare 2 Y el Modern Warfare 3 Creo que la gente ha perdido hype Y quiero que el juego Encima no ha mejorado En absoluto En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien